¿Cómo viviste el gol? ¿Cómo viviste celebrar un gol en una final? Bien, feliz, chévere, alegría. ¿Qué te dice a todos los niños que hacen parte de la escuela Golazo? Gracias por todo, gracias porque me dieron su apoyo y ya. ¿Qué significó jugar una final siendo tan niño y disumar un gol? Chévere, es chévere jugar una final con un equipo tan bueno y eso. ¿Qué consejo le da a todos los niños que tienen sumismadas y quieren a futuro llegar a ser jugadores profesionales? Pues que den más, ustedes pueden lograr lo que quieran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!